Somos raperos, en busca del dinero, ajá, ajá, Galeano, Juan Caluco, El Chema, DJ Juanlo, somos raperos, descendientes y guerrilleros, Centroamérica en la casa, en busca del fucking dinero. Somos raperos, descendientes y guerrilleros, Centroamérica en la casa, y para mí eso es primero. Somos raperos, descendientes y guerrilleros, Centroamérica en la casa, en busca del fucking dinero. Somos raperos, descendientes y guerrilleros, Centroamérica en la casa, y para mí eso es primero. Desde muy pequeño, el oro yo empeño, siempre me depismero, soy salvadoreño, me gusta el dinero y me gusta el poder, me gustan las bichas putas y me gusta mi joder, es lógico, Soy el escogido, como Roque Dalton, el mejor que ha vivido Hago que un dólar se transforme en un 10 Hago conectado y les pago de una vez Conocí a Galeano, transeando, acumulando Y seguimos hablando, me dijo que tenía un estudio de grabación Tres años después colaborando en mi canción Tiene un chero que le dicen el Chema Es un experto en todos estos temas Ellos mis maestros y yo su estudiante Guerra salvadoreño, sigue adelante Estamos un periodo que los llevamos todos Como españoles los robamos el oro Juan Cuscatlán, con mis rimas cosquilleras De pura business siempre llena mi hielera Lo tenía calculado, lo tenía yo planeado Antes que empezara yo había ya trumado Juan Cuscatlán, usa guayabera Consigue el dinero de cualquier manera Seguro Son los raperos, descendientes guerrilleros Centroamérica en la casa en busca del fucking dinero Somos raperos, descendientes guerrilleros Centroamérica en la casa y para mí eso es primero Somos raperos, descendientes guerrilleros Centroamérica en la casa en busca del fucking dinero Somos raperos, descendientes guerrilleros Centroamérica en la casa y para mí eso es primero Aquí lo que importa es que el dinero está acabando Y en este caballo de nada le va a pasar Que cuando un par de pesos lo tenemos que arreglar Que hundas Gemma, aquí te hables Gemma Y a mí parece leño con la misma escuela Cocinando el rap con esta leña Salvadoreña Y las marimas siempre están tirando Y a los envidiosos yo lo he tomado Y me lo siento como zampas de menudo Mira como los dejo tartamudo La leposa le hizo nudo Píselo hasta goma Y estos pasajeros en donde barrios y caserillos Donde mi gente pasa por el chimbo río Los cruceros, los taxistas, los obreros Y también los rizoteros Somos raperos, descendientes y guerrilleros Centroamérica en la casa en busca del paquen dinero Somos raperos, descendientes y guerrilleros Centroamérica en la casa y para mí eso es primero Somos raperos, descendientes y guerrilleros Centroamérica en la casa en busca del paquen dinero Somos raperos, descendientes y guerrilleros Centroamérica en la casa y para mí eso es primero Que jugo, yo a esto si le saco el jugo Y aunque no lo compre, yo lo mayugo Esto es rap pero a los salvatrucos Y si no lo gano limpio pues lo gano a los chupos Es la misión de todos los días Quiero salir a la calle para ganar una tortilla Lo necesito para ayudar a mi tía Quiero yo llenarle la vida de alegría En esto me mantengo loco pero enfocado Me dicen mojado, me dicen mojado por un muro haber cruzado Y me quieren meter preso por ganar unos centavos ¿Cómo así? Quiero el billete que estos mages me han negado No vengas aquí hablando babosada Porque sales de aquí con la boca reventada Usted sabe que aquí no se le amaga nada Ando en busca del billete y la nueva está cargada No son muy rapidos de saldientes guerrilleros Centro América en la casa en franquia del inação Fuero bend顆 Fuero ? ¡Gracias!